A ver, imagínate, el mismo problema este, pero sacamos una bola y no la volvemos a meter, ¿vale? No la volvemos a meter. La miramos y sacamos otra. Entonces, ¿qué cambia? La primera sacada no cambia nada. Pero en la segunda, cambia todo dramáticamente. ¿Por qué? Pues, por cada sacada segunda, si he sacado una roja, me queda una roja y cuatro azules. Muy bien. Vale. Y si saco un azul, me quedan dos rojas y tres azules. ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Porque yo hago una roja. Oh, a ver. Esto es si saco roja. Si saco roja, me queda una roja y cuatro azules dentro. Y si saco una azul, me quedan dos rojas y tres azules dentro. ¿Y yo cura el bien? Entonces, ahora la probabilidad, la segunda sacada cambia. Porque la probabilidad de que sea roja, ¿cuál sería? Una de cinco. Y de que sea azul, cuatro de cinco. Y si me queda como está aquí, de que sea roja, sería dos de cinco. Y de que sea azul, tres de cinco. Entonces, la probabilidad de que sea roja, roja, es dos sextos por un quinto. De que sea roja, azul, dos sextos por cuatro quintos. De que sea azul y roja, cuatro sextos por dos quintos. Y de que sea azul y azul, cuatro sextos por tres quintos. Voy a calcular. Sería dos partido treinta. Ocho partido treinta. Ocho partido treinta. Y doce partido treinta. Y ahora me piden, la probabilidad de que sea dos azules. Doce de treinta. De que sean dos rojas, dos de treinta. Ahora de que sean las dos iguales, sería este más este. O sea, hay dos posibilidades, que salgan dos rojas y doce de que salgan dos azules. Pero de que sean las dos iguales, es la suma de las dos. Dos treinta más doce treinta. Catorce treinta. Y la probabilidad de que salgan las dos distintas, puede ser, ya te digo, siempre que tienes que coger dos ramas distintas, se suman. Y la probabilidad de una rama es multiplicar. Las probabilidades de las distintas ramitas. De que sean dos distintas, serían estas dos. Oso de treinta más oso de treinta. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!